El hábito, el pequeño gigante Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y allá en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Tiene una corda dulce de guitarra Pasar locuras de tus sentimientos Y disfrutar el abrazo de una noche sepas lo que siento Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Y el saludo de nuestros corazones a la de la virgencita azul de Carcupé Que bonito, que bonito Y en cada espacio de mis ilusiones junto con tu vida Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Y tu amor me hace grande, estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorado y que bien me hace amarte Gracias.